¡Aplausos! Sos vos primero, Agustín, vos sos primero. Para adelante, Agus, ¿eh? Metete, Agustín, para adelante, para adelante. Pero, pegá, Agustín, exacto, pego, Agus. Seguí con las manos después a circular. Y ahora, para adelante. Y las manos rectas. Sigo, sigo, sigo. Seguí, Agustín, no te pararon. Mientras no te paren, seguís la lucha. Y metete. Sigue, seguilo, seguilo, seguilo. Él está luchando para atrás, Agus. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Escuchá, Agus. Está luchando para atrás. Así que, avanzá. Siempre para adelante, Agus. Ahora, para adelante, ¿ves? ¿Viste? Coma. Vamos. Cuando vos atacás, el retrocede, Agus. Bien. Sigue, seguilo, seguilo. ¿Ves cómo va para atrás? Mirá. Cuando vos atacás, el retrocede. Avanzá, Agus. Ahora. Seguilo, seguilo, seguilo. Martín, tomá, tirá de acá. Sos un juez, no podés estar hablando. Silencio, no podés hablar, Agus. Ya. Entiendo. Vamos. Bien. 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 Bye. Gracias.